Durante la madrugada de este martes, sujetos desconocidos dieron un cristalazo a una sucursal bancaria ubicada en la avenida Juárez, entre la 23 y 25 sur en la ciudad de Puebla. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, como primeros respondientes. En la zona se apareció una motocicleta abandonada y rastros de sangre, solo se registraron daños materiales. Un hombre fue atropellado en el periférico ecológico a la altura de Periplaza, consentido a Chulula. De acuerdo con los testigos, la persona intentaba cruzar la vialidad cuando fue impactado por una camioneta verde que se dio a la fuga. El masculino quedó tendido en el periférico, por lo que automovilistas que se encontraban en la zona abanderaron el hecho para evitar un accidente mayor. Es importante mencionar que el hecho se registró a unos cuantos metros del puente peatonal que se ubica en el lugar. Desde noviembre de 2021, el área de cocina del Centro Penitenciario Puebla obtuvo el distintivo H de Higiene Total, el cual acredita que tanto el personal, los alimentos y preparación cumplen con los protocolos necesarios de limpieza y es otorgado por el gobierno federal. Las 30 personas que elaboran en el área de cocina mantienen coordinación con el área médica del Penal Puebla, así como son los nutriólogos de la empresa proveedora de los alimentos para diseñar los menús, a fin de garantizar una alimentación saludable para las personas privadas de la libertad. Como parte de la atención a las personas con discapacidad que están privadas de la libertad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla entregó 44 aparatos ortopédicos y 150 paquetes de higiene personal a hombres y mujeres que están en el Centro Penitenciario de Puebla. Los aparatos consisten en 10 bastones de apoyo, 8 muletas convencionales, 7 andaderas, 6 sillas de ruedas, 2 muletas canadienses y un bastón blanco. Sara Iván Silla, Notic 13